Vamos a cambiarle completamente de giro, es una canción también de un servidor que le compuse al municipio donde yo nací, Montemorelos. Montemorelos, tierra querida, cuánto te extraño cuando estoy lejos de ti, Montemorelos, región florida, giron de patria donde yo mero nací, tus naranjales son tu tesoro y tus mujeres muy hermosas de verdad, Montemorelos, cuánto te añoro, y hacia tu suelo solo pienso en regresar. Cuando niño me paseaba por la loma y la estación, y en tus aguas yo gozaba, caudaloso río Pirón, Puente blanco y puente negro, cuántas veces los crucé, yo los llevo en mi recuerdo, nunca los olvidaré. Hermoso valle de mis recuerdos, tu lindo cielo quiero volver a mirar, Ya la morena de mis ensueños, entre mis brazos yo la quiero contemplar, con mis amigos, hombres cabales, de ese lugar que siempre ha sido mi ilusión, alzar la copa, brindar formales, Montemorelos yo te doy mi corazón. Gil de Leyva, pintoresco, más allá de la Alameda, el terrero y el cabresto, mi memoria aquí los lleva, oleadero en hierbabuena, la molienda de la rosa, ver salir la luna llena, en la cáscara se goza. Con mis amigos, hombres cabales, de ese lugar que siempre ha sido mi ilusión, alzar la copa, brindar formales, Montemorelos yo te doy mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos